Es una región que afortunadamente hoy goza de una muy buena salud, pero no es casualidad. Gozamos de una muy buena salud gracias a una extraordinaria gestión de un presidente como Emiliano García Page, que se ha esforzado en estos años en revertir una situación que amenazaba, o más que amenazaba, que había hundido a Castilla-La Mancha con la gestión de Cospedal y el Partido Popular. Yo creo que hoy los castellanos manchegos podemos disfrutar de una región que está en las mejores cotas de crecimiento económico, de empleo, una región de la que nos podemos sentir orgullosos, pero como digo, no es casualidad. Detrás hay un gran trabajo, hay un gran esfuerzo, hay una gran dedicación por parte de un presidente como Emiliano y de un gobierno que han aplicado lo que son los principios del Partido Socialista, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, en definitiva, trabajar para la gente que más nos necesita, para la gente más vulnerable. Yo creo que los socialistas y, en definitiva, también los ciudadanos de Castilla-La Mancha podemos sentirnos muy orgullosos del gobierno que tenemos y, por tanto, de la región que estamos creando de nuevo entre todos. ¿Y del partido que tenemos, un partido unido, reforzado, después de este Congreso? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que salimos, pues, si me permiten la comparación, salimos, pues, exactamente igual que salimos de Valencia, salimos con una gran ilusión, salimos con un partido muy unido, muy reforzado, que sale en torno a un líder indiscutible como es Emiliano García Page y yo creo que este Congreso ha servido para muchas cosas, además de, para, de alguna forma, ponernos al día, volver a resetear y volver con más fuerza a nuestras políticas de solidaridad y de igualdad y, en definitiva, de principios socialistas y solidarios, nos ha servido para salir más animados porque la unidad nos da ánimo y con ese ánimo también ganamos unidad. En definitiva, yo creo que está siendo un extraordinario Congreso del cual el Partido Socialista de Castilla-La Mancha sale con un liderazgo o con la consolidación, que no hacía falta porque ya estaba, de un liderazgo tan importante como es el de Emiliano García Page y una unidad absoluta de todos los socialistas de Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Gracias.